Música Presentan programa oficial de la semana cívica por los 20 años de Nuevo Chimbote La comisión encargada presentó de manera oficial el programa que se realizará en nuestra semana cívica Esta comisión es presidida por el presbítero Juan Roy Rodríguez Rector de la Catedral Nuestra Señora del Carmen y San Pedro Apóstol Decirles que debemos ser unos ciudadanos amantes de la paz, ser solidarios, buscar la verdad Y contribuir para que Nuevo Chimbote siga siendo esa ciudad referente, emprendedora, ecológica, abierta al mundo El nutrido programa contiene actividades culturales, deportivas, musicales, académicas y de salud Entre las que resaltan el segundo concurso nacional del caballo peruano de paso, la elección de la Miss Nuevo Chimbote 2014 Teresa M. De Quevedo ¿De qué parte usted? De Bruces, representa a Bruces ¿Qué carrera estudia usted? Aún sigo en el colegio Muy bien, ¿qué institución, por favor? Quiero saber Piter Norton Piter Norton, qué bonita, guapa ella, muy bien, otra integrante también Hola, mi nombre es Aníblas Bigfoot, tengo tres años, soy estudiante de César de la Publicación de la Universidad de San Diego Hola, mi nombre es Maricielo Castillo, tengo 16 años, estudio Ingeniería Industrial en la Universidad César Baliejo y represento la orientación de Uroces. Gracias. Muchas gracias, muy amable. También otra integrante de esta selecta belleza de nuevo chingote. Hola, muy buenos días, mi nombre es Jocelyn Llanos, estudio en Uroces, Educación Inicial, vengo de Ollamar. ¿Qué edad tiene usted? 20 años. Mi nombre es Evelyn Carvajal Hidalgo, estudio la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad César Baliejo y represento a San Luis. ¿De edad? Tengo 19 años. Muy bien. Un saludo para unos espectáculos. El concurso nacional de pintura, así como también la tradicional Misa Tedeum, la sesión solemne y el desfile cívico interinstitucional. Lo chingote es la actividad de la filosofía, de la cultura y del crecimiento. Hemos apostado justamente en ese sentido que lo chingote a través de sus actividades, no solamente de las obras de participación, sino de las actividades culturales, se está diferenciando de muchísimas otras partes. Por otro lado, el reverendo Juan Roy Rodríguez mostró su satisfacción del ícono del programa, que comprende la palabra paz con los colores del distrito, aseverando que paz no solo es tranquilidad, sino también dinamismo, alegría y fraternidad sin conflictos, sobre todo en una semana tan importante para nuestro distrito. Están invitados este viernes, el 3 de mayo a las 8 pm en la Plaza Mayor, donde se estará realizando el Miss Novo Chimbote 2014. Este año son nueve hermosas candidatas que con diferentes edades, todas están muy lindas, son inteligentes y tienen una actitud única. Cada una tiene una forma de expresarse, de ver en pasarela lo que saben hacer y lo hacen muy bien. Son 20 años que estamos cumpliendo como distrito, un distrito joven pujante, que ha podido lograr en la parte cultural logros muy importantes. Y eso es lo que queremos manifestar en esta vocación a través de esta celebración de 20 años. ¡Celebremos la Semana Cívica de Nuevo Chimbote! ¡Eventos culturales! ¡Grandes espectáculos! ¡Civismo e identidad! ¡Deportes y adrenalina! Del 23 de mayo al 2 de junio, vive nuestra Semana Cívica. ¡Te esperamos!